El bug, el bug Vamos al punto este de control Para seguir con la campaña ¿Qué está haciendo Marihuana? Examina las pantallas de Oscorp No sé, yo le voy a dar a todo Y en turno, dejar nuestros océanos y ríos cleaner que cuando el hombre primero caminó la tierra ¿Qué está Lee? La captura ¿Qué por ejemplo? Esto sería más fácil para todos Si permaneces calmo Y haces lo que digo Policía, aquí No No Oh, shit Supongo que ahora sabiendo esto Tengo que ir Tengo que venir con el spider para acá Supongo, ¿no? Por cierto, ¿qué papel tendrá Miles? O sea, ¿qué papel importante tendrá Miles? Tal vez ninguno Se quedó con la tía May La última vez que lo vimos ¿Tienes fuerza? Voy a romper el teléfono así con la mano Ahí quedó Mary Jane Como niña regañada Y este tipo está charlando con Peter Como si nada Y nadie se da cuenta No le quitaron los teléfonos Obvio Tiene mucha lógica, ¿no? Me estás diciendo Que todos los bichos Van al mismo lugar Nadie está pendiente de los rehenes Nadie O sea Peter dispara una telaraña Y nadie está pendiente de los rehenes Increíble Hablando de los rehenes A ver, Mary Jane, esa cara no es muy despreocupada, déjame decirte. Estoy con Peter, pero a la vez con Mary Jane. Bro, me pasaron por el lado de los drones, ¿cómo no me ven? Es imposible. Somos partners, ¿recuerdas? ¿Puedo discutir más tarde? Si no ayudamos a esas personas, podrían morir. Así podrías, no puedo dejar que eso suceda. No, no, me metí en esto, me metí en esto. ¿Qué significa que te metí en esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Empecemos el timero. Ok, dos minutos. Para que explote esto. Para rotar el dispositivo. Ok. Ventiladores. Creo que este es uno de la batería. Desconectar. Ok, ok. Este es el otro de la batería, estoy seguro. Vamos. Perfecto. Ok, ahora el del ventilador. El amarillo. Vamos. Este es el del ventilador. Perfecto. Y el último es el que falta. Perfecto, baby. Dale, dale, dale. ¡Ey! Qué falso. Perfecto. Uf, uf. Bien, 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 bien. Estoy remontando, estoy remontándola. No hay chance, bebé, no hay chance. Aborda el tren. Vamos, vamos. Ok. Ojito. Ok. Vamos a pelear con el tipo que tiene filtro de Instagram. A ver, pelealo Mortal Kombat, sabes que no te puedes mover mucho por ahí, nada más tienes que esquivar y pegar. Aparte estamos en un tren que eso me recuerda al Spider-Man 2 de Tobey Maguire, que es justamente donde sale Otto. Ahí esquivo de lado. Ahí esquivo de lado. Ahí esquivo de lado. Ahí esquivo de lado. Vamos. Ay, ay, ay. Uh, uh. Ay. Bro, no entiendo nada. O sea, cada vez que el bicho lanza un ataque, hace mierda el tren. O sea, se va viendo como en el ambiente como cambia, bro. Es brutal. Ay. No. Agarra debilidad, papito. Estás malo. Déjame ayudarte, Martin. Ok. Aquí podemos ver como el tren está tanito. Pero se va a ir haciendo mierda, bro. Vamos. Perfecto. Es increíble como se va haciendo mierda el tren, bro. Es como que hay que ver en qué momento uno está moviendo los brazos y esquivas de una forma u otra. Vábala ahí, perro. Vábala ahí, Perry. A casa, Martin. Ok. Sin frenos. Ok, 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 ok. Ojo. Escena a lo Spider-Man 2. Escena a lo Spider-Man 2 de Tobey Maguire. Oh. Ok. Jajaja. Que fail, bro. Ok. Esto es mucho más fantasioso que lo que pasó en la película. Detengo, chico, el filtro. A tu casa. Aquí hay la bomba. Aquí está la gente de Sable. Soy Mary Jane Watson. Por favor, dejad una mensaje detallada y vuelvo a la vez que pueda. Hey, soy yo. Déjame saber cuándo quieres hablar. Ok. Mary Jane no responde. No estoy lista para hablar. ¿Qué? Se terminó. Como quieras. Ok. Por favor, diga no. Por favor, diga no. ¿Quieres que se termine? No. Ok, ok. Bro. No está bien. Oh. ¿Qué hay que descubrir? Bro, qué buenas conversaciones y qué buenos diálogos. O sea, se sienten como demasiado reales. Es como que... Literal, esto pasaría demasiado en la vida real. ¿Quieres que se termine? No. Pero tal vez podría ser buena idea que se termine. El bicho dice... Ok, buena respuesta. El no. Pero luego... Pero no tan buena. Bro, ¿qué le pasó a Mary Jane? ¿Por qué se puso así? Que no quiere que se termine, pero sí... Me está respondiendo seco por chat. Algo le pasó. No sé si derrotamos a Lidl todo, pero tal vez también el Dr. Octavius, Otto, se va a poner malvado. ¿Hola? ¿Por qué? Está el Otto. ¿Celebrar? Espera. ¿Dónde están los brazos? ¡Oh, wow! ¡Oh, tan cool! ¿Pero cómo entriste en una red neuro neuro? No. Neuro-transmisión se vuelve a más de 1 nanosecond. Es más rápido que los señales se viajan dentro del cerebro. No importa una prosthesis externa. ¡Hemos hecho, Peter! No nadie puede detener esto de nosotros. ¡Mucho! ¿Verdad? Y tu trabajo en la red neuro neuro es la clave. Pero aún no hemos testado, hay mucho que no sabemos. ¡Es funcionó bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si eso funcionó! ¡Oh, está estabilizado! Este debería de ser la última. No creo que sea tan fácil, sinceramente. Yo creo que tiene que dar, por cómo está hecho el circuito, yo creo que tiene que subir por acá, dar una vuelta por acá. Y aquí tenemos este. ¡Viejito! Probabilidad de convulsiones, pérdida de memoria a corto plazo, pérdida de memoria a largo plazo, degradación límbica, edema en lóbulo frontal. Ah, bueno, doctor. Le tengo que informar unas cosas. ¿Dóctor? Doctor, he encontrado un problema potencial. Todo tiene problemas, gente, cartón. Pero la fortuna favorece a todos. Bro, intimida a Otto actualmente. Aparte tiene esa cara... No, mano. No. Sí. Sí. No te preocupes. Estamos cerca. Intimida al loco. Voy a trabajar algunos buegos. Vamos. Vamos. ¿Estás seguro que estás bien? Sí. Gracias, Peter. Gracias, por... ... por todo. ... ... ... ... Está molesto con Norman. Parece que lo va a ir a buscar. Claro que sí Ok, vamos a hablar con Miles Que también es parte importante de la historia Pensé que se había bugueado el juego, te lo juro Quedé un poco traumado con los GTA, la verdad Si perdí un poco de horas de dormir, lo que sea ¿Entonces has escuchado de Mr. Lee desde... No, pero el Martin que sé no podría haber hecho eso Lo que se ha convertido de él, no es el que quiero recordar ¿Cómo se ha convertido de MJ? Es, uh... Es, uh... Es, uh... Es complicado Honestad Eso es lo que me y Ben con los rafos de las paredes ¿Has tenido rafos de las paredes? Oh, claro Especialmente cuando nos fuimos de tu edad ¿Entonces? ¿Estás honesta con ella? ¿Sabes la verdadera de ti? ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Quiero escuchar esto! Una persona de la policía ha confirmado Que este fue el truco Cargando el dispositivo Usado en el ataque de terminal central Oh, nunca se termina ¿Peter? ¿Peter? Nada más hablamos con Miles por teléfono A pesar de que teníamos que hablar con él en persona Supuestamente ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Se llevaron la bomba Pero tenemos problemas aún más grandes ¿Rikers? Tenemos que correr ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? Fue un ataque coordinador Debería haber estado planeado desde el exterior Cada bloco de cero se ha brechado Estamos de minutos Cerro de cada prisionero Y Rikers Pasando directamente a la 5a ¿Qué pasa con el rafos? Debería estar bien Ok, es una instalación de supermax Más seguridad y una grida de poder separada Muy bien ¿Qué es lo que pasa con el rafos? Sable está manejando ¿Lo crees? ¿Tienes que confiarte? 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 Contra presos, bro Ah, tienen la armería Tienen la armería A ver, a pesar de que el cohete me explotó justamente en el lado Si esquivo al momento exacto No me da No me da Vamos Bro, es increíble O sea, no sé Como que el sonido hace que se sienta que le estás dando durísimo Huevos en la boca A tu casa, bebé Roban un helicóptero No, bueno Lo que faltaba Me parece increíble Que estos presos Saben manejar helicópteros, bro Si esto fuese God of War Lo hubiese devuelto Y lo hubiese lanzado a las hélices del avión Tipo, para que se haga puré En las hélices del avión Si esto fuese Dios de la Guerra Si esto fuese Dios de la Guerra No era más fácil Salir del helicóptero Y ya ¿Estás bien? Sí Electro Electro Oh ¿Por qué está dejando a todos? Voy a ir para el centro principal Y ver cómo mal la situación Lo he entendido Voy a ir a unir a la partida Ok Oh Rhino Rhino Y Electro Ey Dos contra uno Dos contra uno Mano ¿Ok? No Ah, Scorpion Me había emocionado Yo hay que duende verde Estuve un momento Donde salen como Muchísimos enemigos Electro Scorpion Rhino A este Electro Yo lo recuerdo Que era azulito En The Amazing Spider-Man Pero Si aquí lo quieren poner Así Pues yo no me quejo De locos Cómo se ve esto En esta parte Estoy sintiendo elecciones Nada Dos contra uno Bull two Este también sale En un Spider-Man El de Tom Holland Sale este Creo Obviamente 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 ¿De dónde salieron Todos los supervillanos Salieron todos los supervillanos De Spider-Man De un momento A otro ¿No? Electro ¿Dónde salieron? Es una Esa 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 Manito ¿Qué está Pasando? Y a este Si no Los Este Scorpion Si no Tenía ni Puta ¿De quién Era? Ah No Obviamente Lo que me faltaba Lo que me faltaba Pero no te voy a negar Que esta Epicarda Esta escena Y estas cosas Que están pasando Que lo maten Que lo maten Que lo maten No mentira Que lo maten Que no lo maten Que no lo maten No Lo que me faltaba Octopus En serio Lo peor Es que yo pensé Que iba a llegar Como mi aliado No Y Gracias por ver el video.